Los farinos cantan, la luna ya se ven, se ven y cruz ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Te paro o no? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡¿Algo más más?! ¡¿Te la come?! ¡Uuu! ¿Te la come o no? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ya no hay que subir ya no hay que subir otra vez por si lo trae esto es que la cabeza huele huele cerveza esa madre huele 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 Gracias.